Cerro de las Rosas, son las tres menos cuarto de la tarde del 24. Sol, día laborable, mucho movimiento en ese lugar, y sin embargo, como vamos a ver a continuación, bastaron. Fíjense ustedes, préstenle atención al círculo rojo que sigue a la moto, supuestamente un repartidor. Un supuesto delivery. Exactamente. Fíjense. Fíjense para ahí, al frente del auto, donde está la señora, ¿no? Hay unos señores. Le rompió el vidrio y le arrancó la cartera. La señora estaba intentando encender el motor del auto después de despedirlo a su hermano. Pero mirá, contemos los segundos, Néstor, de vuelta. Mirá. No le lleva 20 segundos. Antes, mirá. 11, 12, 13, ahí le rompió el vidrio, 14, ya tenía la cartera a los 14 segundos. 3 segundos después se fue. Ahí hemos puesto 20 segundos, pero le sobran los 20 segundos. Sí. Le sobran. Es lo que dura la imagen, el video, pero sobran los 20 segundos. Bueno. Y una, muchas veces dice, no, estoy atento a todo, no me va a pasar, estoy consciente de la situación en la calle cuando para con el vehículo y tiene las trabas puestas y no está distraído con el celular ni nada por el estilo. Pero no hay tiempo. Y te llamaría, Petete, la atención, digo, en un acto de honestidad, ver a un chico en moto en un repartidor. No, hay un montón de chicos repartidores que se están ganando la vida así. Claro. Realmente, te toma verdaderamente por sorpresa esto. Está Freddy Bustos en el lugar con los vecinos y con las víctimas. Hola, Freddy. Hola, Petete, hola, Néstor. Estamos caminando por el Cerro de las Rosas. Cualquier persona que nos está viendo de distintos puntos de la ciudad y en grandes ciudades del interior está diciendo, bueno, pero el Cerro de las Rosas es un lugar seguro. No. Han quedado los carteles, nada más, área protegida, zona alarma comunitaria. Aviso directo a la policía. Todo eso está, hay muchas zonas donde hay guardias todo el día. La mayoría de las cuadras tienen guardia durante la noche. Pero claro, estamos en una zona de colegios, por ejemplo, que a esta hora empiezan a salir los chicos del cole. También son parte del número que es cada vez más grande de gente que es víctima del delito. Y el robo que ustedes mostraban recién fue en esta casa que está acá. La persona, la dueña de casa salía. La gente que circula en los vehículos también va con, como vos decías, Petete, mirando para todos lados. Ella cuando ve que el repartidor, o supuesto repartidor, estaba ahí al frente, ni se imaginó. Hasta creo que, Sol, hasta te sentiste segura al ver de decir, bueno, hay un hombre que está trabajando, no me va a pasar nada. Claro, yo salí a buscar a mi hija en la escuela y vi que estaba estacionado, digo, está dejando algún paquete, algo en la casa del vecino. Y en cinco segundos, tal como se ve en el video, rompió el vidrio, arrebató la cartera y salió por Gregorio Vélez. Yo salí corriendo atrás, creo que es una reacción lógica al vicio, obviamente. Pero bueno, no es el primero ni el único hecho aislado que sucede en esta zona, ni en esta zona, ni en ninguna zona de Córdoba, digo. Pero bueno, nosotros ahora estamos acá en el cerro. No hace mucho un vecino que está acá, le pasó mucho peor que a mí. Le entraron a la casa, lo maniataron, lo robaron acá a media cuadra. Acá, a otro lado, en dos casas enfrentadas, la misma situación. Acá saltaron la tapia y se metieron y robaron. Perdón, ¿esta tapia? Esta tapia. Pero ya, a esta tapia no le podés poner más cosas. O sea... Bueno, eso es algo que también nosotros decimos, ¿no? Los vecinos, desde nuestro lugar, hacemos todo lo que hemos podido. Ponemos tapia, ponemos alarma, nos juntamos para poner la alarma comunitaria, ponemos cámara, tenemos perro, tenemos alarma. Digo, lo que hace falta son políticas de prevención en materia de seguridad. Estamos totalmente desamparados, solo acá vos no ves un policía, no ves un patrullero. Pero cuando se ocasionaron aquellos otros hechos, nos reunimos, fuimos hasta la comisaría que la tenemos a una cuadra y media. Digo, están burlando la paciencia, la seguridad, la tranquilidad de todos los vecinos. Acá no hay ninguna zona que esté segura. Acá estamos a escaso, Néstor, a 100 metros más o menos de donde hace unos meses nos enteramos de ese robo horrible donde le llevan el auto con los hijos o una mujer. Y nada de eso, ni siquiera de eso cambió la situación. Nada cambió la situación. Acá las cámaras toman las caras, toman patentes, toma todo lo que se pueda. Y aún así los casos de inseguridad no bajan en lo más mínimo, sino que se producen uno tras otro los hechos. Entonces, eso que vos decís, que vos contabas, robaron el auto con el niño. Digo, entonces que me roben la cartera, vos decís, es lo peor, es lo menor que te puede pasar. Pero no se trata de eso, porque lo que yo estoy haciendo es con el fruto de mi trabajo, con el fruto de mi esfuerzo. Entonces, me parece que lo mínimo que necesitamos como ciudadanos es vivir tranquilos. Vivimos encerrados. Mirá, hablando del encierro, a usted, a esta hora, estamos al aire en Noticiero 12, a esta hora, se le metieron en su casa y la pasó muy mal. Sí, exactamente. Fue el 12 de junio de 2021. ¿Y entraron a pleno mediodía? Sí, entraron por la parte de atrás de la propiedad, ingresaron por una ventana, y cuando escucharon que yo entré, bajaron urgente y me mañataron a mí. Y bueno, revisaron toda la casa y se llevaron todo lo que pudieron. Bueno, acá yo calculo que en una hora, más o menos, va a estar lleno, y ya los vecinos lo saben, va a estar lleno de patrulleros. Ustedes del centro vecinal notan que ha aumentado la cantidad de robos, sobre todo en estas cuadras alejadas de las zonas comerciales. Bueno, seguramente, como usted lo está expresando, acá creemos que, hechos como estos, vecinos preocupados, el centro vecinal recibe constantes reclamos. Creemos que se debe, hemos reclamado a Liliana Belletti, que es la jefa de la policía de Córdoba, que qué ha ocurrido con la policía barrial que ha abandonado este barrio. El Cerro de las Rosas tiene 220 hectáreas y necesita ser custodiado debidamente, como lo sucedió en otras épocas. La policía barrial tenía infantes y tenía móviles que recorrían el barrio. Eso es lo que han dejado de ver. Eso se ha dejado hace un año aproximadamente y la inseguridad se ha incrementado notablemente. Bueno, esto pasa pleno Cerro de las Rosas. Acá realmente muchos trabajadores que están en los repartos se sienten también afectados, porque eso que decían ustedes, ¿ahora de quién sospechamos? Sospechamos de todo, del auto que para dejar un pedido, de la persona que viene caminando. Acá, por ejemplo, mucha gente anda circulando para hacer jardinería y también sospechan de ello. Bueno, empezamos a sospechar de todos cuando sentimos que nadie nos cuida.